No, gracias a ti, Dani. Y gracias a todos los asistentes. Lo primero es, el tema es sumamente amplio, es la construcción comunicacional del triunfo electoral. Tiene un grado de complejidad distinta al tipo de campaña comunicacional de una ONG, de una marca, de un nuevo producto, incluso de gubernamental. ¿Por qué? Porque partimos de condiciones profundamente distintas. El principal dilema en la construcción comunicacional del triunfo electoral, básicamente, tiene que ver, lo voy a poner a pantalla completa, espero que me vean. Ahí está. El dilema de la invencibilidad electoral que tiene que hacer todo lo posible para el triunfo, para lograr el triunfo sin perder la legitimidad que te va a garantizar eventualmente la gobernabilidad. Pero, sobre todo, que la adquisición de poder o de notoriedad dentro de una campaña sea sostenible, sea viable, se pueda capitalizar, no solamente para el actor político, sino para aquellos que lo respaldaron. Entonces, empecemos. A mí me gusta mucho esta frase, cómo armé un poco los contenidos de esta presentación. Bueno, estoy segura que ya a lo largo de estos seminarios han tenido y han hablado de comunicación no verbal, de publicidad, de elementos cuantitativos y cualitativos, encuestas, mediciones de opinión pública, en fin. Bueno. No voy a entrar en detalle, lo que voy a hacer es como ir dando la conducción de cómo básicamente se construye una campaña, porque además tenemos dos tipos de audiencia, una muy experta y otra que está en proceso de aprendizaje. Entonces, voy a tratar de sintetizarlo de la manera más viable para todos. Lo primero es, esta frase de Burns, a mí me gusta mucho porque dice, ah, si nos fuera dado el poder de vernos como nos ven los demás, de cuántos disparates y necesidades nos veríamos libres. Esa es una realidad, y es una realidad en comunicación. Asumir es uno de los peores riesgos que puedes hacer cuando construyes comunicación, sobre todo política y electoral. ¿A qué me refiero con esto? De pronto, tienes que entrar a una guerra donde no necesariamente los equipos de campaña que pueden ser expertos en sus áreas, economía, sociología, salud, etc., o sea, de pronto tienen que verse inmersos en una batalla completamente subjetiva. Es decir, pesan más los elementos subjetivos que los elementos concretos y objetivos. Y entonces, tenemos paso firme, espalda recta, mirada al frente, que no se note que no tenemos ni puta idea de a dónde vamos. Muchos equipos de campaña empiezan así. Ese es el grave error. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que no tienen el expertise necesario para llevar una campaña o para procesar un contexto electoral que de pronto cambia día con día. Cada 24 horas, cada hora, cada minuto empieza a ser absolutamente distinto. La velocidad y la inercia que tienen las campañas electorales es algo que no vemos en otros elementos de campañas de comunicación. Entonces, lo primero es reconocer que se requiere gente experta. Es importante esta parte. Y voy a hacer la diferenciación entre consultoría y estrategia un poquito más adelante cuando llegamos a estrategia territorial y operación de crisis. Demasiadas personas sobrevaloran lo que no son y subestiman lo que son. ¿Por qué pongo este tipo de frases? Son frases que te remiten un poco a la lógica de primero tienes que conocer bien qué es lo que tienes rumbo a esta guerra. Es decir, ¿cuáles son tus elementos? ¿Cuál va a ser el territorio? ¿Cuál va a ser el contexto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos tratando de desarrollar un ánimo positivo, comunicar mensajes, crear publicidad, levantar estudios en este ámbito. En el ámbito que te ha detonado la política. Ejemplo, cuando tratas de construir comunicación, tienes el antecedente de un sistema político en todas las naciones de las que pertenezcamos. Llámenlo lo mismo Australia, Brasil, pasando por México, de escándalos, de procesos de enriquecimiento ilícito, de burocracia, partidocracia, neocaudillismo, promesas sin resultados, judicialización de la política, especialmente en los procesos electorales y politización de la justicia. Ese es el contexto, ese es el campo en el que básicamente vamos a tener que desarrollar la posibilidad de crear una comunicación que empodere al candidato, que construya una personalidad propia, que además nos genere ánimo social, que fomente la votación, donde permee nuestros mensajes, donde la publicidad sea aceptada. Entonces, no tenemos un campo fértil, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles han sido y son todavía hasta la fecha los principales señales de distanciamiento entre el político y el ciudadano? Muy sencillo. Los gobernantes de pronto entran y se sostienen en gobierno sin respaldo social, con ingobernabilidad, por el aislamiento político, es decir, el puesto los lleva en una inercia que los aleja de la ciudadanía y de las audiencias. La inaccesibilidad, que de pronto tiene un sistema político, porque además no sabemos explicarle a la población lo que estamos viviendo, ni la complejidad de los procesos, ni tampoco tendría la población por qué entenderlo. Tienen otra lógica, tienen otras urgencias y tienen otras prioridades. La comunicación hermética o ficticia, que es uno de los grandes errores que en materia de construcción de comunicación suele suceder, que hacen un tiradero. El despilfarro electoral o el despilfarro, sobre todo también en eventos gubernamentales. Y la cobertura mediática de élite, que es una moda que además, especialmente en Latinoamérica, se empezó a generar mucho a partir de la cobertura de las primeras damas y a partir de la cobertura de las revistas de corazón y la espectacularización de la política. Entonces, en esta lógica, ¿qué empezaron a ver? Empezaron a ver estos fenómenos de hiperpersonalización de la política, ¿no? Que son hombres y mujeres fuertes cuyo liderazgo individual supera al partido, a las instituciones públicas y de pronto explotan otro tipo de síndromes. Como, por ejemplo, el que yo le llamo neocaudillismo, que son estos personajes que se nutren de la inercia y de la decepción y hartazgo colectivo como formas de hacer política. Entonces, de pronto tienes estos personajes que te superan en una lógica comunicacional a las instituciones que los están respaldando, a las instituciones políticas. Es decir, se centraliza en el individuo la comunicación y entonces esto empieza a ser sumamente más complicado en materia de comunicación política, no necesariamente en materia de espectacularización y en comunicación viral. Las campañas electorales, finalmente, tienen que darte un piso de lo que va a ser un gobierno. Bien o mal, no solamente se trata de ganar. O sea, se tiene que conseguir la invencibilidad electoral sin perder legitimidad. Por eso les decía, uno de los grandes dilemas de las campañas es ese. Entonces, de pronto necesitas controlar la expectativa social. ¿Por qué tienes que controlar la expectativa social? A veces sucede que además cuando logras construir extraordinariamente bien un candidato, cuando los estímulos publicitarios, cuando el discurso, cuando el ánimo social, cuando todo lo que vas rodeando en spots, en la propia personalidad del personaje, etcétera, va teniendo un éxito particularmente inédito, sobre todo si es inédito en la región. La expectativa social es titánica. Y la gente empieza a esperar imposibles. Después, posteriormente, viene un colapso de imagen ante cualquier fallo o error de la campaña, o un fallo o error del personaje. Hay una pérdida del respaldo social, hay una crítica severa y hay un escrutinio sumamente duro, pero además constante, que debilita a cualquiera. Entonces, esto también es un elemento de construcción comunicacional del triunfo. Tú tienes que atemperar la expectativa social de los candidatos, sobre todo cuando estás teniendo una campaña sumamente exitosa, para que sea viable que eventualmente pueda sostener a este personaje, no solo en gobierno, sino en la toma de decisiones duras. Entonces, hay una canción de José José, no sé qué edad tenga la mayoría de los que nos están viendo, pero que dice amar y querer. Generalmente es la realidad, o sea, la campaña es querer y el gobierno es amar. O sea, tiene una implicación de dificultad y de sacrificio completamente distinta a la fiesta o la celebración democrática, que en teoría tendría que ser la campaña. Entonces, ¿qué sucede? El equilibrio perfecto es cuando tienes un liderazgo intuitivo de tu candidato y le sumas elementos eficientes. Ahí ya tenemos la posibilidad de construir una reputación global. Uno de los casos con el que ilustra, por ejemplo, es Jacinda. El tema aquí de New Zealand es fantástico porque mucho de la imagen que ella ha manejado ha sido una imagen que se contrapone a los estatutos de la imagen política perfectamente pulida y absolutamente cuidada. Y de pronto empiezas a humanizarla a un punto en el que su propia personalidad permea ya sobre un gobierno y sobre la eficiencia de sus colaboradores. Estos elementos son hacia donde nos tenemos que ir acercando. ¿Por qué hago esta anotación? Porque antes de la pandemia, antes del COVID, teníamos esta necesidad de vender liderazgos carismáticos. Si eran los no eficientes, la invencibilidad electoral era más importante y sobre todo cuando estaban en juego los equilibrios no solo de los partidos o de las izquierdas y las derechas, sobre todo en Latinoamérica. Y se veía muy tentador, sobre todo para cualquier estratega o para cualquier consultor, esta lógica de que la parte del liderazgo carismático fuera mucho más vendible y trabajada y protegida y formada que la eficiencia y la capacidad de los equipos y de los candidatos para gobierno. Si algo nos enseñó la pandemia es el fracaso del liderazgo puramente intuitivo y la supremacía que eventualmente te da a nivel de conservar el poder y conservar el respaldo social de la eficiencia sustentada en actores que se respaldan en ciencia, en toma de decisiones informadas. No necesariamente las más populares, pero que tienen básicamente el contexto necesario para poder sostener esas decisiones. ¿Qué es la construcción comunicacional de un triunfo? Es eso, es crear un territorio comunicacional lo suficientemente sólido y un paraguas lo suficientemente sólido de popularidad y de respaldo social para que después te permitan gobernar. De otra manera, no tendría caso. Otro de los elementos, y por eso puse esta frase, la pregunta no es quién va a dejarme, la pregunta es quién va a detenerme. En campaña, a diferencia de en otros procesos comunicacionales, los obstáculos son los mejores ladrillos para la construcción del triunfo. La mejor narrativa, la narrativa con la que el ser humano se identifica más, no es la de la victoria absoluta sin problemas. Generalmente los personajes que llaman más la atención son aquellos personajes que tienen como setbacks, que tienen derrotas y después posteriormente construyen una victoria, que tienen un avance, pero que además demuestran que hay fragilidad humana y que además no tienen esta capacidad de ser perfectos a los ojos de la audiencia. Y en este caso, curiosamente, las historias que ahorita tenemos, no solo en campaña, sino en gobiernos, que combinan mejor estos elementos, son precisamente las de los liderazgos femeninos. No solamente es una cuestión de género, es una cuestión de género en frente de un sistema, de un sistema que las audiencias perciben como el obstáculo. Eso también tiene que ver con el respaldo social que hemos visto y también tiene que ver con la capacidad que han mostrado y la eficiencia que han mostrado sus gobiernos. Entendamos que construir una campaña con obstáculos indudablemente te da mucho más peso moral sobre la población una vez que se tiene una victoria. Por eso las campañas antisistémicas, que por alguna razón parecen ser mi expertis, o las que tienen mucha dificultad, curiosamente son las que tenemos como más apertura de la audiencia en cuanto a recibir los estímulos comunicacionales. Si es como, yo sé que te le están poniendo difícil, yo sé que estás teniendo muy compleja la situación, yo sé que no tienes tantas posibilidades, tal vez te escuche un poco más. No? No? Gracias por ver el video.